Para mí es un logro. Tengo muchas ganas de seguir avanzando y meterme en el corazón de todos los peruanos. Quiero que el Perú entero me escuche y sepa que en este país se puede hacer una carrera y vivir de la música que es lo que más me apasiona. Hoy es un gran día, un momento que voy a recordar toda mi vida. Gracias a la gente por su apoyo incondicional. Somos Tendencia a nivel nacional con el hashtag FinalLos4. Gracias por su apoyo. El próximo sábado arranca la segunda temporada de Los Cuatro Finaliza. Mientras tanto disfrute esta gran final en el escenario La Elegancia del Señor Javier Arias. Mientras tanto disfrute esta gran final en el escenario La Elegancia del Señor Javier Arias. Mientras tanto disfrute esta gran final en el escenario La Elegancia del Señor Javier Arias. Mientras tanto disfrute esta gran final en el escenario La Elegancia del Señor Javier Arias. Mientras tanto disfrute esta gran final en el escenario La Elegancia del Señor Javier Arias. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me crees o me olvidas Ovasión del público jurado de ti La calidad y la elegancia de nuestro finalista Javier Arias Bien merecido cada uno llegar a esta instancia de la competencia Han guardado los mejores temas Y lo que se viene en la siguiente etapa será aún mejor La maestra Eva Iona Acabo de escuchar a uno de sus hijos musicales No es secreto para nadie que yo amo la voz de Javier y me encanta Y que me trae muchos recuerdos y ganas de llorar cuando cantas este tema Porque lo hacemos juntos siempre Pero hijo, has llegado hasta aquí y esta noche es la final Y te deseo después de todas mis bendiciones lo mejor para ti Javier Arias Javier Arias Javier Arias Tendrá la decisión o el poder de escoger a que finalista lleva una batalla Javier, me hace recordar muchísimo a Jorge Baglieto Un peruano que ganaba todos los concursos que existían Hoy vive en Nueva York Eva lo debe conocer ¡Felicitaciones mi querido Javier Arias! Javier Arias